Paco, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, mucho gusto saludarte. Igualmente. Oye, te felicito, muy bonitas instalaciones. No habías venido, ¿verdad? No habías visto. Sí, nos hemos visto, nos hemos platicado nada más y pues mucho crecimiento de tu finalmente convicción que tienes de ser un periodista tan serio, tan respetado. No, gracias. Desde el imparcial, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, pues yo, pues el imparcial hace ya que, ¿cuándo estuvimos en el imparcial? ¿Cuándo estuvimos en los ánimos? Vamos, 2006, porque nos fuimos a Reforma en la Ciudad de México, pero sí en la prensa escrita ya en 2010 nos regresamos. Pero a ver, cuéntame tú, gracias, igualmente, ¿dónde estás? A ver, ¿estás? Va a haber una convocatoria el domingo, un evento sobre redes ciudadanas. Es una asociación civil ahorita que se llama Redes Sociales Progresistas, que el día domingo realiza su asamblea número 18 de las 20 que pide el INE para hacer un partido político nacional. Entonces, vamos bastante bien. El INE pedía 230 mil afiliados. Es el otro requisito, el número de afiliados. Y el día de ayer, el corte del día de ayer, llevamos más de 300 mil afiliados en todo el país. Entonces, vamos bastante bien. De todas las asociaciones políticas, somos los que mejor vamos a nivel nacional. Entonces, la número 18, pues prácticamente estaríamos a dos asambleas de concluir el tema. Esperar el término para febrero, que es el día último de febrero que tienes para celebrar asambleas y terminar de afiliar personas. Y hay un tiempo entre febrero y junio en el que ya analizan la información, las personas que se integran al padrón, y analizan las asambleas y ya el INE define si entrega o no el documento que ya nos hace como un partido político nacional. ¿Cómo se llamaría? Se llama Redes Sociales Progresistas. De eso se trata. ¿Así se llamaría? ¿Redes Sociales Progresistas? Redes Sociales Progresistas. RCP. ¿Es Silvester Gordillo quien lo está dirigiendo? No propiamente lo está dirigiendo, pero no negamos la cercanía con la maestra. De hecho, Fernando González es familiar. Es su yerno, ¿no? Es su yerno, exactamente. Es el que dirige el partido a nivel nacional. No, pues es la maestra entonces. Yo creo que no podemos negar un actor tan importante como representa a Elvester Gordillo, una mujer que se abrió paso en una época muy complicada. Yo creo que si podría ser válido el término de un machismo político exacerbado en el que ella destacó, yo creo que vale la pena una persona de ese talante reconocer su cercanía con RCP. No hay ningún problema de parte de nosotros. ¿Fernando sería el presidente? Fernando se está proyectando principalmente como un líder. La verdad que es una persona inteligente, una persona muy valiosa de Sinaloa, de aquí cerca del Estado de Sonora, y que ha sorteado muchas cosas para poder integrar un partido a nivel nacional, lograr 18 asambleas como la que vamos a lograr primero, lo cual estamos invitando este domingo. No es cualquier cosa. Creo que ha hecho un excelente trabajo político. Ha sido un líder importante para nosotros. Y creo que lleva el partido o la asociación civil por el camino correcto. ¿Tú serías el presidente a nivel estatal, supongamos? Yo creo que la lógica de invitarnos a nosotros es que, como tú sabes, yo he sido un operador político, lo fui durante mucho tiempo. Prácticamente yo había decidido dedicarme más a asuntos privados, personales. ¿Dejaste el PAN? Sí, yo renuncié al PAN ya hace algún tiempo. Cuando alguien del PAN me pide que reconsidere mi posición, que me quede en el partido. La verdad, las cosas que ya no era lo que, las razones por las cuales me afilé a Acción Nacional, lo que soy, la verdad que es muy distinto. Representa cosas distintas a lo que era cuando me afilé, que yo en aquel momento estaba estudiando en la universidad. Entonces, decidí renunciar. Pasa un tiempo cuando me invitan a integrarme a redes sociales progresistas, lo cual lo vi como una propuesta muy interesante. Y déjame decirte un asunto muy personal. El regresar de nueva cuenta a visitar comisaría por comisaría, te lo puedo decir, Luis Alberto. Yo creo que es rara, pero muy rara la comisaría del sur del Estado de Sonora que no he visitado. Una por una. Algo que hice en el juvenil de Acción Nacional cuando pertenecía al partido. Y la verdad que regresar a eso, volver a ver la necesidad. Obviamente, donde estás parado ves muchas necesidades, ves muchas carencias, ves muchas deficiencias. Pero regresar particularmente a esos lugares, la verdad que me recordó una época de mi vida cuando inicié en el... ¿Qué propone haber redes sociales progresistas? Porque sería otro partido político más que, como voy, yo creo que lo va a obtener. Pero volvemos, voy a hacer un corte y vuelvo con Paco Bueno. ¿Qué propone? ¿Cuál sería la esencia? Volvemos. Volvemos ya en la recta final. Estoy hablando con Paco Bueno rumbo a la constitución de estas asambleas que están haciendo a nivel nacional la red social progresista a convertirse en partido político. ¿Qué propone diferente si es que siguen a convertir ustedes? Por ejemplo. Yo creo que, dadas las circunstancias de lo que existe en nuestro país, somos un partido que acompaña a Ander Manuel López Obrador en lo que está proponiendo. Y más allá de lo que pudiera representar en un partido político, como históricamente ha sido el reparto del botín, acompañamos en lo que cree y lo que está haciendo el presidente de la República. Estamos de acuerdo con él. Yo he estado en muchos foros, en muchas reuniones en el sur del Estado de Sonora, y le preguntas a las personas, a los asistentes, ¿cuántos de los que asisten han sido beneficiados con los programas del presidente? Y la verdad que una buena parte del quórum dice que son ellos. Y por más que se diga, por más que critiquen, por más que señalen, esas personas que hoy las está beneficiando el presidente, que antes no eran beneficiados, va a ser, al final de cuentas, personas que consoliden el apoyo hacia el presidente. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Creo que es algo que está correcto. Acompañamos ese tipo de políticas. De entrada, más allá de lo que son posiciones, o poder, o lo que implique la política, acompañamos al presidente en primer grado. O sea, va a ser un partido aliado del presidente. Por supuesto, así es. Ese es un principio importante. El otro, yo creo que hay dos formas de ser partido, Luis Alberto. Una es un partido cerrado, con un padrón cerrado. El clásico dirigente que está enguerando a la plur y que no quiere que nadie se le meta, que es, ¿no? Y que invita a sus amigos y que proyecta a un pequeño grupo y utiliza al resto de la militancia para cumplir sus propios fines. Debemos y tenemos que ser un partido distinto. Un partido que esté en las rancherías, un partido que escuche, un partido que esté cerca de los ciudadanos. ¿Cuáles son los errores que han cometido la mayoría de los partidos? Es muy sencillo. Están haciendo acciones, tomando decisiones en el Congreso local, en el Congreso federal o en el Senado, distinto a lo que quiere el ciudadano. El primer error, o el más grande error, creo yo, que cometen los partidos políticos es que no escuchan. No están tomando decisiones en lo que el ciudadano quiere. Queremos ser un partido que escuche. ¿Rumbo al 2021, van? ¿Van a ir con Morena, entonces, en el 2021? Yo creo que el 2021. De entrada... De llegar a constituirse, pues, ¿no? Porque hay teleinvitaciones a los ciudadanos el domingo. ¿Es dónde va a ser la asamblea? Va a ser en Ciudad Obregón, en la Arena Itzon. Empieza a las 9 de la mañana. Los tiempos que da el INE es que de 9 de la mañana a las 12 tenemos que completar un corón de 3,000 personas, que estoy absolutamente seguro que lo vamos a cumplir. Concluye la asamblea. Se da un pequeño mensaje y prácticamente ahí concluye nuestra participación en Sonora. Y ya estaríamos esperando las otras dos asambleas que nos convierte ya en un partido oficial a nivel nacional. De llegar a constituirse en el 2021, ¿irían con Morena a las elecciones? Yo creo que de entrada no estamos cerrados absolutamente a nada. Sin embargo, hay un marco legal que implica que vayamos solos en nuestra primera participación, por lo menos a nivel federal. Yo creo que hay que construir partido, hay que hacer militancia, hay que escuchar, hay que abrir foros, hay que hacer un partido realmente ciudadano, que tome decisiones en base a lo que el ciudadano quiere. Creo que hay que empezar bien para terminar muy bien. Yo siento que lo primero, antes de hablar de candidaturas, hay que ser un partido que tiene una ideología muy definida y la vamos a definir y la estamos concretando en base a lo que escuchamos. Eso es importante. Por ejemplo, ¿qué ideología definida? Por ejemplo, somos un partido que se dice progresista. Es un partido aliado al presidente, pero no somos un partido propiamente de izquierda. Somos un partido de centro. Y eso implica que el pensamiento es distinto a lo que cree el partido del presidente. Hay muchas personas que integran o han integrado a Acción Nacional o que integran al PRI que de forma natural se están viniendo con nosotros porque somos un partido de centro. O de centro izquierda, si quieren alguien proponerlo así. Estamos en el proceso del debate en el que estamos todos esos nuevos liderados, que habrá mucha sorpresa, Luis Alberto, que siempre que tengo una entrevista me dicen dan nombres. Hay muchos nombres de personas que han pertenecido a otros partidos que se están integrando o ya están integrados que en su momento cuando ellos lo decían saldrán públicamente a decirlo. ¿De expanistas o de qué? Ex de todo. Hay gente buena en todos los partidos políticos. No todos son malos. Hay gente que tienen toda una vida de lucha, donde han defendido un ideario, han defendido algo que creen. No necesariamente como los malos ejemplos que nos han puesto varios, que prácticamente están en la dirigencia para esperar una plurinominal. Hay más cosas dentro de un partido político que tiene que ver con un ideario que tratas de alguna u otra manera plasmar en tu militancia y dirigirlo en ese sentido. Porque los ejemplos... Y vayamos al detalle. La gente casi no cree en los partidos. ¿Estás de acuerdo? Me queda totalmente claro. ¿Y crees que un partido nuevo vendría a ser una esperanza nueva? Bueno, al aliarte con el presidente sí, pero la gente está escéptica de los partidos. Fundamentalmente, creo que entendimos la lección de qué es lo que está pasando. Tenemos el diagnóstico de lo que está pasando. Y nosotros vamos a tratar desde lo que entendemos, desde el equipo tan grande que estamos haciendo a nivel nacional, de no cometer los mismos errores que han cometido todos los partidos. Que principalmente yo creo, o el más grande es que van, y digámoslo con todas las letras, van por el reparto del botín. Finalmente es el principio y el fin del poder. Cuando creo yo que... ¿Y ustedes no van por el reparto del botín? Hay que centrarnos en las ideas. Hay que debatir lo que están debatiendo las personas en la calle, lo que opina el ciudadano, el descuido que estamos teniendo de las áreas rurales, que es una parte importante, empresarios que están preocupados o inquietos. Hay que escucharlos. Hay que ser una propuesta de parte de los ciudadanos hacia el poder. Creo que es esencialmente lo que tenemos que cambiar. Gracias, Paco. No, gracias a ti. Te da mucho gusto y felicidades. Saludos a todos. Gracias, Paco. O bueno, invitando a redes partido. ¿Redes qué? Redes Sociales Progresistas. Aliado al presidente, dice, y la asamblea que va a haber. Muchos temas se quedaron, pero ya estaremos platicando después. Con permiso, que pase excelente mañana. Todos se quedan en proyectopuente.com.mx. Gracias.